¿Qué es la gente que se tome acción y que la gente que debe estar al tanto realmente lo haga? ¿Alto el juego la pensaron así? ¿Alzar la voz por la mente? ¿Ustedes lo pueden o realmente fue un concepto? Fue un concepto de escribir de lo que vemos y lo que vivimos, aunque hemos sido una banda política o con temas sociales, pero en estos dos años de armar este disco vimos como nuestra ciudad y muchos otros estados del país se vieron envueltos en esta guerra espantosa y terrible y salió muy natural y empezamos a colocar palabras y un poco sin pensárnoslo tanto, empezó esta rabia que tenemos ante la situación. Sabemos que tienen un proyecto en puerta, Sesiones de Franco, ¿nos pueden comentar un poquito más acerca de ello? Pues es un programa muy bueno para tocar en vivo y ya tenemos un rato queriendo hacerlo, entonces qué bueno que ya se dio. ¿Van a compartir con otras bandas? ¿Cuáles son? No sé, no sé, porque cada quien graba su parte. Más bien el que vamos a hacer es uno que comúnmente se hace en estudio, se llama SOS, Sesiones Off Season, y creo que lo vamos a estar haciendo por nuestra cuenta con una producción en donde vamos a tener la oportunidad de grabarlo bien concentrados dentro de un estudio, como te repito, creo que en este caso los estudios de Sony, y vamos a poder aprovechar esa oportunidad también para presentarlo más adelante en un DVD. Próximos planes a futuro, cercanos, ¿qué has visto en la serie? Pues por lo pronto estamos saliendo con el tercer sencillo que es Bla Bla Bla, y ya está ahorita en radio y también en los canales de videos, y pues terminar yo creo que el ciclo de Alto al Fuego con un cuarto sencillo que ahorita estamos viendo cuál va a ser, y este, pero pues bien contentos, pues estamos touriando por todo el país y enfocándonos a mostrar el disco, ¿no? ¿Han pensado en alguna vida en el extranjero? Sí, definitivamente queremos que este disco se edite, yo creo que hasta el próximo año en Estados Unidos y otros países, pero ahorita es importante nosotros este álbum, nos tardamos en hacerlo, hace un rato que veníamos con un LP nuevo, y es bien importante ahorita para nosotros darle muchas vueltas al país, es la tercera vez en estos pocos meses que estamos en San Luis, y así queremos ser con todas las plazas. Gracias.